alta de página web para publicar un sitio web es necesario revisar algunos archivos de configuración del servicio de internet además debes adquirir con algún distribuidor una ip pública estática para que esté disponible en la web sin ella sólo es posible desplegar el sitio en una red local existe una seguridad especial para los sistemas operativos de linux llamada se linux la cual tiene tres valores estricta opción activada por defecto para bloquear los puertos vulnerables a una intrusión moderada permite que sea el cortafuegos quien decida qué puertos deben estar abiertos y desactivada para modificar los valores de c linux realiza los siguientes pasos dirígete hasta la carpeta cambia los permisos para que se pueda editar el archivo config modifique el archivo con el editor de textos de consola y guarda los cambios regresa los permisos del archivo como estaban para que no se pueda editar y evitar una intrusión se recomienda que sea la combinación octal 755 recarga el servicio de internet y dirígete a la siguiente carpeta cambia los permisos para que se pueda leer escribir y ejecutar la carpeta html crea un archivo de prueba en formato html dentro de la carpeta html que acabas de modificar para ello usa el comando touch seguido por el nombre del archivo de prueba ingresa la frase hola mundo al archivo de prueba por medio de este comando abre un navegador web y verifica tu primera página web ingresando la dirección que se muestra en el terror de prueba ingresa la parcela al arte de prueba ingresa la página web y verifica tu primera página web y verifica tu primera página web y verifica tu primera página web y verifica tu pequeña la pregunta que se muestra en cuenta. Gracias por ver el video